El día de hoy, inaugurando accesos a más de 12 pueblos de esta querida Entre Ríos, pueblos que seguramente fueron olvidados durante décadas por los gobiernos nacionales, pero que hoy van a tener también la dignidad de buenas obras, de buen camino, obras a lo largo y a lo ancho del país, en todas las provincias argentinas, no hay provincia argentina que pueda decir que no llegaron gasoductos, acueductos, rutas, viviendas, escuelas, más de 1.000 escuelas, 1.100 escuelas construidas a lo largo y a lo ancho del país, universidades, la Asignación Universal por Hijo para la Dignidad de los Argentinos. Yo estoy convencida que necesitamos seguir profundizando este modelo, que como decía el Intendente, aquí en Concordia puede visualizarse con mucha claridad. En el año 2003, Concordia era noticia en el orden nacional por ser la ciudad de la ciudad, con mayor índice de desocupación de la República Argentina, hoy está por abajo del índice nacional en materia de desocupación y ese debe ser un orgullo porque es obra de un proyecto nacional, de un modelo que ha puesto el acento en la producción, que ha puesto el acento en la generación de parques industriales para que cada localidad, cada pueblo pueda agregar valor a sus productos en el lugar de origen y dar trabajo a sus hijos para que no tengan que irse a los grandes centros urbanos y abandonar a sus hijos y abandonar a su familia. Nunca una Presidenta, ni Presidente tampoco creo, había sido tan atacado, tan agraviado, tan insultado. A veces pienso, a veces pienso que tenerlo a él fue lo que me permitió sobrellevar todo aquello, pero esa hora, esa fuerza, esa convicción y también ese sacrificio que él hacía permanentemente y que finalmente se lo terminó llevando lo que me debe llevar a mí a tener cada día más temple, más entereza, más serenidad, más firmeza, más comprensión, más dedicación y más generosidad para seguir trabajando por este proyecto. Quiero agradecerle, Gobernador, a usted, a todos ustedes y a los jóvenes, a esos que dicen que son argentinos y soldados del pingüino, déjenme decirles que los quiero mucho. En nombre de todos los argentinos, en nombre de mis hijos, en nombre de nosotros mismos y de nuestra historia, los convoco a seguir adelante con fuerza, con esperanza, con optimismo, porque la risa no se rinde, porque Argentina tampoco se rinde ni se va a rendir jamás. Vamos todavía con mucha fuerza, gracias a todos.